Buenas noches, vamos a ir de frente a conversar con el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, a quien le damos la bienvenida. Vamos a tratar de que nos alcance el tiempo para una agenda muy interesante. Doctor Lecaros, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, gracias a usted por haberme invitado. Y saludo a todos los televidentes. Bueno, queremos llegar a lo que son los objetivos de su gestión, pero empecemos un poco por la coyuntura. La Junta Nacional de Justicia, usted está en esta comisión especial que está teniendo problemas para nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es su evaluación de este caso? El señor Patrón Bedoya ha salido a renunciar, era el único que iba a juramentar. Ya sabemos lo que ocurrió, había un proceso pendiente. Primero, se justificaba la suspensión y, número dos, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, en realidad el señor Patrón Bedoya no solamente tiene un proceso pendiente ante la Corte Suprema por un delito de falsedad ideológica, por una doble pensión y sueldo que cobró, sino que además tiene una investigación abierta en la Fiscalía de Lavado de Activos, en que está incluido en un proceso del clan Orellana. Es el caso Orellana, él era secretario del Ministerio de Educación cuando se da una sesión irregular de terrenos, ¿no? Así es, obviamente, y eso está en plena investigación. Tengo entendido incluso que la fiscal pidió el sobreseguimiento y el fiscal superior ha ordenado que el proceso continúe, de modo que la situación del señor Patrón no era muy clara y, obviamente, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia tienen que ser personas absolutamente idóneas y con una transparencia total en sus actos. Él mismo debió inhibirse, ¿no?, porque está sobre todo abierto este proceso. Había una apelación del Jurado Nacional de Elecciones, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto que sí, pero además de ello, el señor Patrón fue sancionado con una multa de varias unidades impositivas tributarias, ¿no?, por este doble cobro de pensión y esto ha sido ya ratificado incluso en un proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial. Se le ha bajado el monto de la multa, pero la sanción se ha confirmado y es un impedimento para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia el haber sido sancionado administrativamente. Ahora, él dice que entregó la información a la Junta a mediados de junio. ¿Qué pasó ahí? ¿No la discutieron ustedes? No, no está cierto. El señor Patrón, por escrito, cuando hizo sus descargos ante las pruebas de confianza, dijo que efectivamente había tenido, así en pasado, había tenido un proceso penal por esta doble cobro de pensión, pero que el proceso había sido archivado por prescripción, es decir, mintió a la Comisión porque, como se ha descubierto después o se ha verificado, el proceso no estaba archivado, sino seguía en trámite porque la Corte Suprema había concedido un recurso de queja y, por tanto, se elevó en recurso de nulidad el proceso y el recurso de queja se concede solamente cuando se verifica que hay irregularidades en la resolución de la Sala Superior que había declarado prescrita la causa. No dio entonces toda la información. Ahora, ustedes, por supuesto, en la... Usted es presidente del Poder Judicial, el otro señor es el defensor del pueblo, el otro señor es el presidente del Tribunal Constitucional. Cada uno tiene bastante chamba en su propio rubro, pero bueno, se juntan, digamos, en esta comisión. ¿Qué tenía o tiene un secretario técnico que se supone que es el que se debería encargar de todos estos filtros? Es el señor Magno Abram García Chávarri. Él bien, entiendo yo, de la Defensoría del Pueblo. ¿Es cierto que él ha renunciado? Sí, el día de hoy se me ha informado que el señor secretario técnico ha renunciado al puesto. Seguramente en la próxima sesión estaremos nombrando su reemplazo. ¿Qué se va a hacer entonces? Ustedes sostienen que de todas maneras deberían cambiarse las reglas de juego. En un momento el defensor del pueblo había dicho que de repente lo que podrían hacer es comenzar por la evaluación curricular y no enredarse de repente en las evaluaciones sin realmente llegar a la conclusión de que son personas idóneas. ¿Cómo poder salir de este atolladero y salvar a la Junta Nacional de Justicia? Bueno, en realidad las etapas del proceso están previstas en la ley. Sí, tendría que cambiar la circunstancia. Tendría que modificarse la ley. Yo no creo que sea conveniente, discrepando con el Defensor del Pueblo, que primero sea la evaluación curricular, porque si se presentan 100, 150, 200 postulantes, es muy difícil corregir 200 currículums para luego que se elimine a más de la mitad o el 80% en el examen escrito. Entonces creo que el sistema del examen escrito inicial es el correcto y solo se evalúa los currículums de los que aprueben. Ahora, obviamente que el resultado del examen escrito que ha habido, que solamente tres postulantes aprobaron, demuestra que ha habido fallas en su diseño. De repente la premura del tiempo que hubo, que se nos dieron 90 días para culminar el proceso y juramentar a los miembros de la Junta, hizo que se precipite la formulación de las preguntas, etc. Ahora nos han dado un tiempo un poco más largo y creo que se van a tomar todas las previsiones para que no vuelva a repetir. ¿Cuánto es el tiempo que tienen ahora? 180 días. 180 días. Bueno, esperemos entonces que este proceso finalmente salga adelante. Otra decisión importante que se ha dado hoy en el Poder Judicial es aceptar la inhibición del juez Aldo Figueroa de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la casación de Kiko Fujimori. Ahora, el tema que yo veo hoy es que ya el señor San Martín se había inhibido en este caso y ahora se inhibe el señor Aldo Figueroa. ¿Hay que recomponer esta sala para que pueda abordar la casación? ¿Cuándo sería esto? Bueno, en realidad la ley no prevé que se recomponga la sala, sino que se llame al magistrado menos antiguo de la otra sala. Ok. En este caso... Son dos salas penales. Así es. Entonces, hay que llamar al menos antiguo de la sala penal transitoria, que es presidida por el señor Prado Saldarriaga. Me parece que la menos antiguo es la doctora Iris Pacheco. No estoy seguro de la antigüedad. Pero si no es ella, sería la doctora... No recuerdo. Pero entonces ellos pasan a la sala y tienen que resolver esta casación en un periodo de... Hay un plazo establecido, ¿no? Bueno, sí. Desde que se dé la vista de la causa, porque tienen que señalar vista para la vista de la causa, donde hay los informes orales y demás, tienen 15 días para resolver luego de escuchar los informes orales. Hay voces, doctor, que se refieren al acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que acaba de ser homologado en realidad por el Poder Judicial a propósito de estas informaciones que se van confirmando, la empresa lo niega hasta ahora, pero que se irían confirmando de pagos adicionales, que cabe esperar en un proceso de corrupción como el que se ha vivido, de sobornos adicionales en obras. Y hay voces de políticos que incluso reclaman que este acuerdo sea anulado. Claro, ¿eso sería posible? Lo más ventajoso para usted sería más bien que el acuerdo pueda ser modificado, que se incorporen nuevos casos. ¿Cómo abordar desde el derecho un tema como este? Bueno, este es un asunto que tendrá que ser contemplado y resuelto en su momento por el órgano correspondiente del Poder Judicial. Y en ese caso, yo le pido disculpas y me abstengo de dar cualquier opinión, porque el juez o jueza que tenga que resolver podría haberse presionado por una opinión del presidente del Poder Judicial. Como es un asunto en trámite, preferirían opinar. Entiendo, entiendo. Pero voy a insistir en otra cosita a ver si nos puede ayudar a ver cómo se maneja esto procedimentalmente. El acuerdo de colaboración eficaz solamente conocemos la parte resolutiva, porque el texto pues no conocemos en detalle, pero lo que señalan algunos abogados de los políticos, expresidentes incluso, que están en esta situación, es que el acuerdo de colaboración eficaz no incluye el tema de lavado de activos, no incluye el tema de organización criminal. En el caso de los brasileños, pongo el ejemplo del señor Barata, él está acusado por colusión agravada y colusión, y por supuesto tiene la extensión de pena como corresponde en un acuerdo de colaboración eficaz. Pero a ver si me puede ayudar a ilustrar. ¿Qué pasa cuando tienes de un lado que a los brasileños corruptores no se les reconoce el tema del lavado de activos o no se les acusa de eso, y de otro lado a quienes recibieron platas en la campaña se les acusa del lavado de activos? Hay, por supuesto, usted sabe, un debate, porque en el Perú no era delito como tal haber recibido plata o no declarar plata en la campaña, lo cual es distinto, por supuesto, a un soborno como el que se le acusa, por ejemplo, al señor Toledo. Pero, bueno, el caso de Keiko Fujimori, el caso incluso de repente hasta el de Bian Tumala, ¿podría entrar en una suerte de contradicción? Me gustaría que, sin adelantar ningún tipo de opinión, nos aclare cómo es esto que en un acuerdo de colaboración eficaz tienes unos términos y en las acusaciones fiscales de los políticos tienes otros. Bueno, es que en un proceso penal en que hay varios inculpados, algunos de los procesados pueden estar incluidos en determinados delitos y otros no, porque no todos han cometido, han tenido las mismas conductas. De modo que entiendo que a esto se debe que algunos estén por unos delitos y otros por otros delitos. En cuanto a lavado de activos en general, sin interferir en ningún caso concreto, eso lo que importa ahí es el meter al tráfico económico, al circuito financiero, dinero producto de corrupción o de actos ilícitos, sabiendo o pudiendo presumir que tenían origen. Que tenían origen. Así es. De modo que eso es lo que va a tener que establecerse en los procesos estos, si es que las personas que recibieron los aportes y finalmente gastaron este dinero, se encampañan o se apropiaron del dinero, finalmente sabían o podían saber que esto provenía de los malos manejos de odios. El caso del INPE, que también ha llamado mucho la atención en estos días, por supuesto ya había una sentencia, en este caso firme, contra el sicario de 25 años y termina en lo que ha terminado. Hay una investigación, evidentemente, para ver si hay sobornos y todo, pero ¿qué opinas sobre una situación de estas? O sea, finalmente aquí sí el Poder Judicial llega a la sanción y ocurre nada menos que una liberación con estas características. Bueno, el día de hoy me he tomado el conocimiento de esta noticia y me he preocupado de verificar los antecedentes. Si se ha podido constatar expresamente que en el mes de diciembre del año 2018 la sala superior comunicó al INPE la sentencia de este señor y le adjuntó además copia a la sentencia. Se ha visto el cargo del courier, el cargo de recepción del INPE y no solo eso, el INPE registró en su libro de ingresos y egresos del penal que este señor estaba sentenciado a 25 años de obligación de libertad. De modo que la libertad que dio el INPE fue absolutamente irregular con mayor razón si el juez que ordenó su escarcelamiento en el nuevo proceso que tiene les dijo expresamente que se ordena el escarcelamiento salvo que exista otro mandato de detención. Y existía un mandato de detención que era el conocimiento del INPE e inscrito en los registros del INPE. De modo que es inexplicable cómo el INPE lo pone en libertad. Para cerrar esta parte, el tema de la inmunidad parlamentaria ya los congresistas habían rechazado en este caso el asunto de la inmunidad se ha vuelto a poner en el tapete a raíz de la cuestión de confianza y un nuevo proyecto de ley. Se discutió en algún momento que de repente tendría que ser o podría ser el Tribunal Constitucional pero se ha vuelto finalmente a que sea pues finalmente la Corte Suprema. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay quienes dicen que habría pues un avasallamiento del Congreso o que se pierde el contrapeso de poderes. Explíquenos cuál es su posición. No es tan cierto eso porque la Corte Suprema obviamente está totalmente capacitada para poder establecer si se levanta o no la inmunidad parlamentaria porque para ello solamente hay que determinar si es que ese proceso que se sigue contra el congresista y que es materia de levantamiento tiene ribetes políticos o no. Es decir, se obedece a una persecución política contra el congresista. Y eso la Corte Suprema perfectamente lo puede ver. Ahora en cuanto que se desnivela el equilibrio de poderes tampoco es verdad. Cuando un juez supremo comete un delito de función es el Congreso quien tiene que aprobar la acusación constitucional y disponer su enjuiciamiento. Ahí el Congreso no autoriza que se le juzgue. El Congreso ordena que se le juzgue y el fiscal supremo, el fiscal de la Nación tiene que incubar el proceso penal y el vocal de investigación preparatoria tiene que abrir esta investigación preparatoria. De modo que no es tan cierto que se vaya a ver un avasallamiento del Congreso porque con el mismo criterio el Poder Judicial diría hay un avasallamiento del Poder Judicial por parte del Congreso cuando hacen una acusación constitucional. De modo que ese es precisamente el equilibrio de poderes. Es precisamente una expresión. Así es la democracia. Y claro, si es que ya, por ejemplo, si hubiera aprobado esa ley seguramente un caso como el señor Donaire que está profugo, no estaríamos lamentando. Ah, por supuesto. Estamos hablando de delitos comunes en ese caso. Así es. Y bueno, ya sabemos que la inmunidad es precisamente para frenar lo que pueden ser excesos políticos y no debe ser alterada. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el presidente de la Corte Suprema para hablar, por supuesto, de los objetivos de su gestión. Ya hablamos. Conversamos con el presidente de la Corte Suprema José Luis Lecaro. Doctor Lecaro. Por supuesto, todas las miradas están puestas sobre el Poder Judicial, la reforma del Poder Judicial que de alguna manera, bueno, ya comenzó a ser también impulsada. Ustedes, por supuesto, tienen sus propios procesos, pero comenzó también a ser impulsada con el tema del referéndum. Y por supuesto, quisiéramos saber cuáles son sus principales objetivos al respecto. Es una institución compleja y más o menos que por ahí se mide el estándar de cómo va avanzando el país en institucionalidad. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, uno de los principales objetivos de mi gestión es desterrar la corrupción. El año pasado pues sufrimos un golpe muy fuerte con esto de los audios de los cuellos blancos y estamos tratando de reponerlos de este golpe. Fue más o menos como que a un portaaviones que esté navegando que es el Poder Judicial le cae pues un torpedo en la línea de flotación. Efectivamente, porque si me permite no su predecesor sino el anterior Duberlí Rodríguez para él la corrupción no era el problema principal del Poder Judicial lo dijo varias veces y probablemente quién sabe de buena fe. Evidentemente fue algo que como usted dice fue un torpedo. Hay dos extremos. El presidente Rodríguez prácticamente no reconocía corrupción al Poder Judicial y su sucesor el expresidente Prado creo que exageró un poco en su diagnóstico. Porque el presidente Prado afirmó que varias cortes superiores se encontraban en situación similar a la del Callao. Usted nos dice que no es así. Así es. El presidente Prado dijo en su momento que hasta 15 cortes serían igual que el Callao y eso obviamente que no es tan cierto. Porque toda la sala plena se desplazó a provincias y se pudo constatar que no era cierta esa información. Yo en las dos provincias que fui que fueron Tujillo y Cajamarca encontré que no había mayores reclamos contra los magistrados. Más aún en Cajamarca me di con la sorpresa de que hasta las rondas campesinas y las rondas urbanas estaban felices con su poder judicial. Los reclamos eran contra la fiscalía y contra la policía pero nadie reclamaba del poder judicial. De modo que creo que se exageró también ese diagnóstico de la corrupción. Hacia un lado y hacia el otro. Pero es innegable que hay corrupción. Obviamente. ¿Dónde está la corrupción y cómo combatirla? Obviamente que corrupción hay pero como digo no es en los niveles que se pensó hay jueces corruptos en algunas cortes o en todas las cortes de repente algunos jueces corruptos en Arequipa por ejemplo en mi tierra hace poco han descubierto a un juez en plena en plena coima de uno si está detenido y así se van desencontrando pues estos malos elementos pero creo que uno de los remedios para esta corrupción es un control interno muy estricto se ha ya dado una ley en que se crea el nuevo organismo de integridad y control que lo maneja una persona que no es parte del Poder Judicial espero que este sea un remedio para erradicar los restos de corrupción que creen en el Poder Judicial y por otro lado una Junta Nacional de Justicia idónea con individuos capaces y sobre todo probos y drásticos ¿no? va a servir para mucho para corregir esto de la corrupción sancionar a los corruptos además como prevención porque aquel juez que sabe que tiene un organismo que lo está controlando y que lo va a sancionar si lo descubre se va a cuidar mucho de cometer secuestros ¿esto va aparte de lo que haga la OGMA la ODIGMA o se va a reemplazar? la OMA prácticamente ya ha desaparecido con esta nueva ley y va a ser reemplazada por ese organismo de integridad y control del Poder Judicial que como repito va a estar encabezado por un funcionario nombrado por la Junta Nacional de Justicia pero que no es juez ¿por concurso público? por concurso público así es interesante espero que se nombre una persona absolutamente idónea usted viene impulsando el tema del expediente judicial el expediente electrónico evidentemente claro con la concentración de casos la carga procesal uno piensa que por ahí va a avanzar ¿también avanza el tema electrónico cuando hablamos del combate a la corrupción? ¿favorece en esos procesos? por supuesto porque el expediente judicial electrónico una de las cosas que va a lograr es la transparencia de los procesos es decir en internet en la red van a estar colgados los procesos la gente va a poder seguir por la red el avance de los procesos y el mejor control mejor que la OJ o mejor que la Junta Nacional de Justicia es el control ciudadano entonces todos los ciudadanos van a poder ver cómo trabaja un juez cómo resuelve un juez y sobre todo que al al expedir el juez una sentencia sea favorable o desfavorable a la parte aprieta un botón y la sentencia está notificada a las partes y se va a evitar ese juego sucio que se hacía en algunos sitios que el auxiliar el secretario recibió una sentencia ya conocía ya conocía el texto y de repente pues iba a negociar con el abogado antes que se notifique antes que se notifique sin decirle que ya estaba despedida haciendo que creer que recibió despedida esa es otra modalidad claro así es es una modalidad que existe que existía obviamente no era generalizada pero había algunos malos funcionarios del Poder Judicial que sí lo hacían y con esta transparencia en los procesos en las sentencias esto se va a evitar el expediente judicial electrónico va a marcar un hito muy importante en el Poder Judicial así y yo siempre hago esta comparación así como en la historia antes de Cristo y después de Cristo en el Poder Judicial va a ser antes del eje y después del eje porque va a tener que cambiarse hasta la forma de pensar de los jueces los empleados los abogados etcétera etcétera porque es una revolución en la misma ¿para cuándo va a estar el proceso número uno y número dos el MEF ya le aseguró los recursos para toda esta transformación? Bueno sí a la fecha ya hay pilotos en el área de la nueva ley laboral ley procesal laboral y en el área comercial en algunos distritos judiciales en Lima y en Lima Norte hay 76 órganos judiciales que ya tiene este piloto expediente judicial electrónico con mucho éxito y no se han seguido extendiendo a los demás distritos judiciales por cuestión presupuestal porque obviamente adquiere equipos etcétera servidores y demás pero felizmente hace una semana o 10 días el Banco Mundial ya aprobó un préstamo de 86 millones de dólares me parece que con la contrapartida del Estado peruano van a sumar como 380 millones de soles que se va a invertir específicamente en el expediente judicial electrónico no penal con esto pensamos que se va a avanzar muchísimo en mi gestión de repente no se va a concluir con todo el Perú pero si vamos a dejar sentado este expediente por lo menos en el 50% del tercero claro cuando hablamos de no penal hablamos de casos como los juicios de alimentos que representan una carga gigantesca dentro del porcentaje del Poder Judicial así es no penal quiere decir civil familia contencioso administrativo laboral etcétera nos quedan dos minutos doctor Lecaros el tema del plan estratégico de desarrollo que cuando hablamos de un Poder Judicial hacia el 2030 ¿cuál es el horizonte que tendríamos que ya avizorar? uno de los problemas del Poder Judicial es el escaso tiempo que tiene el presidente de turno para poder conseguir logros y mejorar la administración de justicia ¿qué sucedía? un presidente pues entraba a su periodo los primeros seis meses o ocho meses estaba viendo recién conociendo de qué se trataba el asunto y cuando quería hacer algo pues el tiempo los dos años se habían transcurrido y dejaba todo a medio hacer venía un nuevo presidente y era borrón y cuenta nueva lo que hizo el anterior no cuenta porque no había un plan estratégico de desarrollo el complejo de Adán así es en el estado peruano mi presidencia ha visto por conveniente hacer un plan estratégico de desarrollo hasta el 2030 para ello se ha convocado una licitación pública y según se me ha informado el día de hoy el 3 de julio debe estar adjudicando a la buena pro a la empresa o al instituto que vaya a hacer este estudio entre los postulantes tengo entendido que está la Universidad Católica ESAN algunas entidades extranjeras o sea entidades de mucho prestigio y muy serias y obviamente los términos de referencia los va a dar el Poder Judicial perfecto José Luis Lecaros presidente del Poder Judicial muchas gracias por acompañarnos gracias a usted y buenas noches doctor Lecaros vamos a ir una pausa regresamos con Caracara gracias a usted gracias a usted la Universidad Católica la Universidad Católica Gracias.